Sigo preguntándome por qué Natalia cocinando ¡Se va a acabar el mundo! Mandy, es una pócima desintoxicante que estoy preparando para que tomesas el día de hoy ¿Una qué? Una bebida con hierbas centroamericanas con un toque de chile mexicano Sigo para las lombrices Pero si yo no tengo lombrices Uno nunca sabe ¿Otra vez haciéndome hamburgues, Nati? Ah, ah, pócima Esta es una receta que trajo mi abuela No, ni nunca me voy a tomar eso Ay, ¿cómo que no, niña? Esta es una receta perfecta para desintoxicar el cuerpo Y lo mejor, para perder peso Por cierto, ¿cómo están de tiempo hoy? Pues yo tengo entreno a la una y media ¡Perfecto! Porque esto aparte de ser un excelente desintoxicante adelgazante Es un poderosísimo lanzante No ¿Sí? ¡Natalia! Te voy a matar Si es que antes esto no me mata a mí Uy, no, pareciera que me hubiera comido unos friales trasnochados Con helada de vainilla y con maldeada triple de chocolate ¡Gaby! 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 Esas cochinadas no se dicen mientras uno está aquí Niñas, yo sí les tengo que decir que ustedes están muy mal por dentro Llevan tres horas ahí metidas ¡Uy, te va a pasar tanto miedo! ¡Gaby! Ustedes van a tener que rezar mucho para salvar sus almas Porque sus cuerpos, niñas, están podridos No, pues ¿qué haremos con la señorita que carga flores? ¡Ay, no! Yo me volví a abrir la ventana porque esta radiación me está intoxicando Bienvenidos a este top 5 de las diferentes situaciones Que ocurren cuando estamos en el baño haciendo del dos Número 5 Ventilar o perfumar nuestro... Desastre Número 4 Ver nuestra obra de arte y sorprendernos Gas Número 3 Hay un alimento que resiste todos los jugos gástricos Adivinen cuál es El maíz Así como entra, sale Uy Salió enterito Número 2 Es el momento en el que te limpias, te limpias y te limpias Y nunca terminas limpio ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Número 1 Y ni hablar de las maromas que tenemos que hacer las niñas para no tocar la taza cuando estamos en un baño público Ey, un momentico, Nati Bonus Cuando uno está en casa ajena y trata de hacer todo lo posible porque no suena ningún ruido extraño mientras se está haciendo de lo suyo Es cierto, como por ejemplo abrir la llave Niñas, ¿ya terminaron? Niñas Ay, no, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo Creo que bajé como 10 kilos Ay, pero si eso es genial Entonces están listas para probar mi deliciosa sopa de alcachofas rumanas con leche de soya y coliflor dorado Ay, no, niñas, con ustedes nada se puede Que todo les salga bien